¡Tesoro mío! Para que no digan que siempre le doy con un caño al hombre Ya no quiero, mentime nomás Vamos a hacer este vals que terminamos jamás impedirás Y bueno, Tesoro mío es un chamamé que hemos grabado también en el disco Que lo vamos a hacer La parte romántica, esta es la parte romántica Y después ya entramos con... Los quiero ver bailar a todos Muchacho borra esa fecha del duraznero Que olvida que una mañana de sol radiante te conoció Tenías la piel tan blanca como en mi sueño Que en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo mi ternura, Tesoro mío Se fue nutriendo en la savia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Muchacho borra esa fecha del duraznero Y olvida que una mañana de sol radiante te conoció Tenías la piel tan blanca como en mi sueño Que en el oro de tu cariño Que en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo mi ternura, Tesoro mío Se fue nutriendo en la savia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos No estaba sola porque sufría yo por los dos Muchísimas gracias Gracias Gracias